Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estoy en este simulador, creo que es un simulador en el cual yo ahora mismo voy a aparecer en un instituto y me tengo que convertir en la reina del baile. Entonces tengo que ir eligiendo pues opciones para seguir mi vida. Entonces, vale, acabo de aparecer aquí. Me he encontrado a mi crush. Bueno, eh... ¡Ah! ¡Se está riendo de mí esta chica! Oye, pero bueno. Y se va con mi crush. ¡Ay, no! ¿Qué debería hacer? Se pregunta. Bueno, me pregunto porque esta soy yo. Entonces me pregunto, ¿qué debería hacer? ¿Devolvérsela o llorar? Como veis ya tengo que empezar a tomar decisiones para ir por un camino o por otro. Y, eh... A ver, vamos a devolvérsela. No te digo yo que sea lo que haría en la vida real, pero vamos a ver qué pasa. Porque claro, lo que tenemos que conseguir... ¡Se ha caído! ¡Oh! Se ha enfadado bastante. Y me dice, ¿cómo te atreves? Soy la futura reina del baile. Vale, lo que decía que aquí el objetivo principal es convertirnos reina del baile. Por eso se la he devuelto. Porque si me pongo a llorar y no hago nada, pues no tendría gracia este juego. Y que ese chico, que es nuestro crush, sea nuestro novio. Así que perfectísimo. Ahora tenemos la opción de decirle, te la devolveré o algo así. O pedirle perdón. Lo siento, mi reina. Pues obviamente, te la devolveré. Y dice, ¡hala! No me hagas reír. ¡Ja, ja, ja! Y se van. ¡Oh! Nivel 1 completado. Continuamos. Creo que vamos por buen camino. Vale, ahora estamos en clase. Y hay alguien... Ah, se están metiendo con este chico. Le dice, dadme mi diario, por favor. Le han quitado el diario. Oh, dice, intenta conseguirlo. ¡Ja, ja, ja! Podemos o ayudarlo si veo un anuncio o no hacer nada. Pues obviamente, quiero ayudarlo. Bien, vamos a ayudarlo. Vamos a elegir el buen camino. ¡Iros! Dejadlo en paz. ¡Toma! Vaya empujón le he dado al chico este. Dice, ¡ups! Vaya, me he hecho daño. Vale, ahora acaba de decirnos, te arrepentirás de lo que acabas de hacer. Y yo tengo que decirle, o lo siento, pedirle perdón. O decirle, no me asustas. ¡Ja, ja! ¿Qué te crees? Así que voy a decirle, no me asustas. ¡Ja, ja, ja, ja! Uy, uy. ¿Y este? ¿Qué le pasa? ¡Mi Crash! ¿Qué va a hacer mi Crash? ¡Nos ha separado! Dice, suficiente. ¡Vamos, chicos! ¡Oh! ¿Por qué habrá hecho eso? Está diciendo que muchas gracias por haberlo salvado. ¡Ay, me ha preguntado el nombre! Quizá este acaba siendo mi novio en vez del otro. ¿Quién sabe? ¡Oh! Encantada de conocerte, Laia. Vamos a ser amigos. ¡Oh! ¡Qué mono! Pues nivel 2 completado. ¿Me estaré acercando al objetivo de ser reina del baile? No lo sé. Vale, ahora estamos en clase. Parece ser que estamos haciendo un examen. ¿Puede ser? ¡Ah, no! Estamos a punto de empezar la clase. Y dice, vamos, chicos, callaros todos. Ah, sí, sí. Vale, estamos a punto de hacer un examen. ¿Cuál es la capital de Gran Bretaña? Pues respondemos, London. ¡Muy bien! ¡Perfecto! Lo estamos haciendo genial. No voy a hacerla fallar porque tenemos que conseguir ser la mejor. Los canguros se encuentran en Australia. ¡Bien! ¡Increíble! Parece ser que mi crush no está haciendo mucha cosa, ¿eh? Lo veo un poco despistado. 3 por 2 son 6. Menos 1 son 5. ¡Bien! Correcto, increíble, estupendísimo. Ya hemos acabado el examen y lo hemos hecho genialísimo. ¡Hola! A mi crush le he gustado. Ha dicho al final como, oh, es muy lista esta chica. Vale, quizá también el objetivo es, obviamente, gustarle a mi crush porque aparte de ser mi crush, tiene pinta de ser el popular y que será rey del baile. Entonces, si consigo gustarle, seguramente podré ser reina del baile más fácilmente. Pero bueno, ahora tengo que elegir entre sentarme con mi crush o con las otras chicas. Pues, como os he dicho, el objetivo es gustarle a mi crush. Así que me voy con él. ¡Tararán! ¡Tararán! ¡Hola! ¿Qué tal? Uy, lo siento, bebé. Pero este asiento es para mis amigos. Me ha llamado Baby. ¡Madre mía! ¡Ay! ¿Y me van a echar? Ha respondido lo mismo que yo he dicho en la vida real. Dice, ¿me ha llamado Baby? ¡Oh, Max quiere que me siente con él! ¡Qué mono! ¡Me cae muy bien! ¡Oh, podemos comer juntos! Me ha dicho. Y tengo que decirle, sí, estupendo. O no, en realidad no me gusta estar contigo. Gracias. Así que le voy a decir que sí. Que estupendo. Gracias por invitarme a comer contigo. Obviamente vamos a ser majas. Buenas personas. Y, uy, casi no tengo comida. Me dice, ¿por qué no tienes nada de comida en tu plato? Y tengo que responderle, ¿para perder peso o no es asunto tuyo? A ver, no es que esté yo muy de acuerdo con la cosa de este juego. De que para ser la reina del baile tienes que perder peso y todo eso. Que al final creo que incluso también tendré que cambiar todo mi aspecto para llegar a ser reina del baile. No es que esté yo muy de acuerdo con esto. Creo que podría ser reina del baile igualmente. Pero bueno, es parte del juego. Y el objetivo es ese, así que nada. No quiero decirle que no es tu asunto porque entonces voy a ser muy cortante y no le voy a caer muy bien si le hablo mal. Así que le voy a decir que sí, que es para perder peso, para ser reinas del baile. Y dice, oh, ¿de verdad? Para la promoción, o sea, bueno, para el baile. Y podría ayudarte a perder peso rápido. Ah, bueno, pues estupendo. Max nos quiere ayudar. Increíble. Ah, tengo que estar conduciendo hasta el gimnasio. Ah, uh. Vale, no, tengo que volver a empezar, perdón. Claro, tengo que sobrevivir en este juego. Tengo que hacerlo súper bien. No puedo morir. Así que, uy, vale, vale, perfecto. Continuamos. Y seguimos nuestro camino sin chocarnos porque tenemos que sobrevivir. Uy, uy, uy. Ahora, genial. Y tenemos que llegar al gimnasio. Perfecto. Lo que pasa es que no sé si estoy yendo al gym, a mi gym. Ah, vale, estoy yendo al gym con Max. Vale, vale. Tengo que darle al 10. Ah, perfecto. Todo el rato tengo que darle al 10 y así hacer unas pesas. Y mira, estoy perdiendo... Ay, no, casi. Espera. Estoy como perdiendo peso al momento, por lo que veo, ¿no? Es muy fácil. Realmente este chico es mágico. Tiene unas pesas que tú cuando las utilizas por primera vez ya pierdes un montón de peso. Es increíble. Es mago. Creo que a Max le gusta un poco. Bueno. Hola, ha sido estupendo el ejercicio que hemos hecho. ¿Cómo te sientes después del gimnasio? Tengo que decirle mejor que nunca o por dentro me siento igual. Uy, pues la segunda respuesta es un poco triste, ¿no? Vamos a decirle que nos ha ayudado mucho y que estamos increíbles. Perfecto. Me siento muy energética. He oído que quieres ser la reina del baile. Vas a necesitar amigos que voten por ti. Ah, claro. Me tienen que votar. Por eso tengo que ser tan maja. Y tengo que responderle o que no tengo amigos, que es la verdad. Ay, pobrecita. O que tengo amigos. Y mentirle. Pues a ver. Siempre con la verdad por delante. Vamos a decirle que no tenemos amigos de momento. Mañana es el cumpleaños de mi hermana. Vamos. Tú puedes hacer amigos ahí. Oh, perfecto. Pues venga, vamos. Hombre, lo que queremos es amigos. Así que genial. Vendré. Gracias por invitarme. Increíble. Estupendo. Nuestro objetivo lo veo cada vez más cerca. Más cerca me veo siendo reina del baile con un montón de amigos. Con un novio que no sé si va a ser este o va a ser mi crush. No lo tengo muy claro ahora mismo. Tengo un poco de dudas. La verdad, ¿qué creéis vosotros? ¿Quién creéis que acabará siendo mi novio? Sería muy guay que de repente acabe siendo Max en vez del otro. Porque el otro es un poco mala persona. Me ha echado de su lado cuando quería comer con él. Así que no me cae muy bien por eso. Pero bueno, continuamos. ¿Dónde estamos? Me he perdido un poco. Perdón. No estaba muy atenta a lo que estaba haciendo. Ah, estoy en el cumpleaños. Bien. Que por cierto, ahora es como que he perdido más peso. Pero bueno. Oh, Laia. Has perdido mucho peso. Me dicen los compañeros de clase. Ah, estos son los amigos de mi crush. Oh, increíble. Vale, genial. Estupendo. Hola, chicos. Es mi cumpleaños. Laia, ¿qué me has traído de regalo? Uy, vaya pregunta, ¿no? Llegas a... Es un poco horrible no preguntar eso. ¿Teddy Bear o un libro? Pues un libro. A ver si le gusta. Uy, parece que no le ha gustado mucho el regalo. Lo ha ignorado un poco bastante. Pero bueno. Era mi regalo. ¿Qué pasa? Uy, llega aquí la futura reina. Bueno, la que se cree que va a ser futura reina del baile. Oh, ¿quién la ha invitado? ¿Cómo es posible que esté ahí? Oh, has perdido mucho peso. No he acabado de leer lo que me ha dicho. ¿Qué ponía? Como que si creo que voy a conseguir novio así o algo así. Puedo decirle. ¿Tengo novio? Y mentir. O estoy soltera y decir la verdad. Pues, a ver, en este caso, ¿qué sería lo mejor? A ver. No voy a decir... No sé. Bueno, ¿para qué voy a decirle que tengo novio si es mentira? Me va a preguntar quién es y no voy a saber qué decir. Así que le digo que estoy sin novio. Ja, ja. Nadie quiere estar contigo. Bueno, 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 bueno. Puedo o tirarle el pastel en toda la cara o estar en silencio y no hacerle caso. Voy a tirarle el pastel. Sé que quizá no es la mejor opción, pero es que tengo que ser reina del baile. Se tiene que enterar esta chica de quién soy yo. Y dice... ¿Cómo te atreves? ¡Ay, me han aplaudido! Les estoy cayendo súper bien. ¡Buen trabajo! Nunca me ha gustado. ¡Hola! En realidad no les cae bien tampoco esta chica. Sandra me está recomendando que me ponga un poco de maquillaje. Me va a ayudar a maquillarme un poco. Vale. Toca para quitar. Para quitar los granitos. ¡Hala! Oye, qué satisfactorio esto, ¿eh? Pues ya tengo una nueva amiga que me ha ayudado a quitarme algunos granitos y a limpiarme un poquitín la piel. Así que estupendísimo. Cambia el pelo. ¡Ah, qué guay! ¿Puedo cambiar el pelo? Bueno, puedo ponerme o una coleta o el pelo suelto así que parece el que ya tengo, la verdad. O un peinado que se supone que es como súper chulo. Me voy a poner el mejor de todos, que creo que es este. ¡Hola! ¡Qué mona, ¿no? Cambia el color. ¡Hala! Puedo ponérmelo marrón, rubio o multicolor si veo un anuncio. Pues multicolor. Estupendo. Y aquí voy a elegir este. ¡Continuamos! ¡Oh! Ya estoy súper lista. Bueno, no sé si me gusta mucho el look que me he puesto. Creo que me gustaba más antes, pero bueno. Es que me ha quedado un poco raro el pelo, ¿no? Hora de cambiar la ropa. Puedo ponerme o esta camiseta lila, esta blanca o una de uniforme. Creo que prefiero un jersey blanco y mono así, sutil, que me pegue con el pelo. Así que genial. Luego puedo ponerme o esta falda o unos pantalones tejanos. ¿Por qué no? O los blancos. ¡Ay! Me estoy gastando el dinero. Le he dado clic y me he gastado el dinero. Bueno, voy a ponerme mejor los tejanos. Creo que quedan mejor. Y los zapatos estos de aquí. Bueno, bueno. No veo nada mal. Mi nuevo look. Mi cambio de look. Lo veo estupendo. Parezco otra persona. ¡Oh, Dios mío! Estás muy guapa, me dicen. Eh, sí. Estás increíble. Gracias, chicos. Ha sido un clic solo. Y ahora vamos a empezar la fiesta. Y puedo o poner la música o servir algunos refrescos. Pues voy a poner la música. ¡Ay, cómo mola el peinado que me he hecho, eh! Realmente. Se ha acercado Max. ¡Oh, Laia! Estás adorable. ¿Quieres bailar? ¡Ay, es que Max es tan adorable! Yo le gustaba ya antes de hacer este cambio de look. Así que me parece muy adorable. Voy a... Podría o bailar con él o rechazarlo. Voy a bailar con él. ¡Ay, qué bonito! Dejadme en los comentarios qué preferiríais. Que me quedase con Max o con mi otro crush. ¿Acercarme más o alejarme? Pues acercarme. ¡Qué bonito! O parezco otra persona, literalmente. ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? ¿Le he pisado? O me ha pisado. No lo entiendo. Sí, solo es raro y no sé cómo bailar. ¿Qué? Deberías tener un baile para la promoción. Para el baile. Mañana te voy a dar un par de clases. ¡Ah, increíble! Me va a ayudar a bailar. ¡Chan, chan! Sí, estoy con ella que me va a enseñar a bailar. Genial. A ver cómo va esto. Vale, tengo que darle al verde para ir aprendiendo los pasos de baile. Perfecto. Estoy aprendiendo muchísimo. Vaya pasos más increíbles. Con esto ya bailarina profesional. No, lo siguiente. ¡Ay, qué mona, ¿no? Esta amiga me ha querido enseñar a bailar. Estoy en el instituto andando. ¡Chan, chan! ¡Mi crush! Bueno, ¿sigue siendo mi crush? Bueno, sí. En el juego sigue siendo mi crush. Porque digo, mi crush está ahí. ¿Qué debería hacer? ¿Sorprenderlo o ignorarlo? A ver, ¿qué hago? No sé qué hacer. Es que me gusta más Max. Pero es que no sé si, ignorando a mi crush, conseguiré ser la reina del baile, que es el objetivo del juego. ¡No lo sé! ¡Ay, qué hago! Va, voy a sorprenderle. No sé. Me he puesto nerviosa. No sé qué hacer. No sé qué elegir. ¡Wow, Laia! Estás increíble. Y yo, ¡oh, gracias! Ya lo sabía. ¿Puedes ayudarme con los deberes? Ah, vio que en el examen era yo muy lista y ahora quiere que le ayude. Voy a ignorarlo. No, 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 no. ¿Por qué? Esto es para devolverle lo que me hizo en el comedor. Que me echó de su lado. Ah, al final sí que lo ayudo. Oye, ¿pero esto qué es? ¿He elegido que no? Porque me ha puesto... Al final le he dicho que sí. He dicho, vale, bueno, te ayudaré. ¿Por qué? Sí, he elegido que no. Oye, ¿esto qué es? ¿Qué trampas? Este juego es un poco tramposo. Vale, estamos en el examen. ¿Puedes ayudarme con el examen? Vamos a hacerle fallar. Venga, va. Voy a hacer que falle. Porque es que no me cae bien. ¿Cuál es el órgano que echa sangre al cuerpo? Pues obviamente es el corazón. Pero vamos a decirle que es esto de aquí para hacerle fallar. A ver qué pasa. Le echo fallar en todo. Vamos a ver. Ah, ¿cómo que lo ha hecho bien? ¿Perdona? ¿Cómo? ¿Esto qué es? Pero si le echo fallar en todas. Lo estáis viendo, ¿no? Que este... Yo elijo una cosa y el juego tira por donde quiere. ¿Cómo que lo ha hecho bien? Ahora me está pidiendo a ver si quiere que le ayude en algo. Y le respondo, bésame. O le digo, no, gracias, ya está, suficiente. Ay, ¿qué le digo? ¿Qué le respondo? ¿Vosotros qué diríais? Bueno, va. Primera opción. Elijo esta. No hay quien me entienda. Primero digo que me cae mal y ahora le digo que me bese. Bueno, increíble, Laia. Ay, no. Me ha visto Bax. Bax. Y esa también. Nos han visto los dos. Vaya, ¿qué estás haciendo aquí? Nos estamos besando. O le digo, no es tu problema. Pues le digo, nos estamos besando. Safadao. Uy, ¿cómo? ¿Y se van juntos? ¿Qué? ¿Por qué se van juntos? Encima, he perdido a Max y este ahora me ignora y se va con ella. Ay, no. Ay, pobre. Encima, estoy empujando. Pobre Max. Pobrecito. Tengo que decirle, ¿estabas escuchando? ¿O estás bien? Vamos a preguntarle si está bien, por favor. A mí en realidad me gusta Max. No me gusta el otro, que es terrible, que encima me ignora. Lo siento, estaba escuchando. No he entendido muy bien lo que me ha preguntado porque ha pasado muy rápido, pero tengo que decirle, venga, vamos con ese plan. Increíble o no, es ilegal. Voy a decirle que sí a todo. Primero necesito... ¿Qué? Es como que vamos a hackear algo de Rachel, de la otra chica que nos cae mal, de la que nos acabamos de encontrar, para conseguir el vestido del baile y así tener el vestido ideal. Creo, algo así. No me he enterado muy bien, pero ahora Max y yo estamos organizando algo para conseguir ser reinas del baile. Así que increíble. Vale, ¿dónde estamos? ¿Es de noche? ¿Qué? ¿Hay una profe que está haciendo lo mismo que nosotros? Ah, no, es que está vigilando. Vale, no es que esté haciendo lo mismo, sino que está vigilando a que todo esté bien. Puedo decirle que la distraiga o que pase sin que se dé cuenta, como muy sigilosamente. Así que creo que lo mejor es distraerla. ¿Qué ha sido eso? Vale, la hemos distraído. De momento el plan va sobre ruedas. ¡Oh, buen trabajo! Bien, me encanta hacer planes con Max y que estemos los dos en el mismo equipo. Increíble. Estamos en la taquilla. Vale, tenemos que desbloquear la taquilla y así conseguiremos nuestro objetivo de hacerle algo a Rachel, como robar... ¡Ay, no! Me he equivocado. Creo que tenemos que robarle el vestido o algo así, o saber el vestido que se va a poner para copiárselo. No lo sé, no me he enterado, ya os lo he dicho, que me ha pasado muy rápido. Pero bien, hemos abierto la taquilla, conseguido, objetivo logrado. Así que vamos a ver cómo continúa esto. Tengo mucha curiosidad porque como no me he enterado muy bien de lo que tenía que hacer... Ahí está su teléfono, cógelo. Podemos coger o el osito este o el teléfono. Pues, obviamente, el teléfono. Y ahora creo que dentro del teléfono hay información que necesitamos. Ahora tenemos que desbloquear el móvil, dice. Pues, obviamente. ¡Ah! Y por lo que parece, se ha dejado las huellas. Genial. Pues ya tenemos el móvil desbloqueado. Chicos, tenéis que limpiar bien las huellas del móvil porque si no, se puede ver qué utilizáis para abrirlo. Excelente. Lo has desbloqueado. Ahora estamos hablando con la amiga de Rachel. Hola, Jane. Hola, Rachel. En realidad no somos Rachel. Tu vestido está esperando. Vale, ahora puedo decirle o que el vestido es feísimo y que no lo queremos o decirle dónde vives para así ir. Vamos a decirle que es muy feo el vestido y que busque uno nuevo. He estado buscando una semana ese vestido. Puedo decirle es una basura ese vestido o no me importa. Pues vamos a decirle que es una basura el vestido. ¡Ah! Vale, ya estoy entendiendo lo que está pasando. Tengo que decirle, el objetivo es decirle que el vestido le queda muy bien a Laia, o sea, a mí, para que así el vestido se lo dé a Laia. O sea, a mí. Entonces, vale, estoy entendiendo. Porque aquí dice, este vestido le quedaría genial a Laia. Dice, vale, pues Laia lo merece más. ¡Bien hecho! Vamos al sitio, vamos a casa de Jane para conseguir el vestido. Vale, objetivo conseguido. Me ha costado un poco pillarlo porque me he perdido al principio de la historia, pero ya está todo arregladísimo. Tenemos el vestido de Rachel y así conseguiremos ser la mejor reina del baile. Vale, ¿cuál será el vestido? ¿Este, este o este? Me gusta mucho el rosita de aquí en medio y creo que me puede quedar muy bien con el pelo. ¿O este? Vale, tengo curiosidad por saber cómo me va a quedar este de aquí. Así que voy a ver el anuncio para quedarme con este vestido. ¡Ay, qué mono! No sé yo si me queda muy bien porque el color del pelo no pega mucho. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a intentar que todo... Vale, creo que queda mucho mejor... Bueno, me tapa. Me tapa esto, pero creo que me queda mejor esto de aquí. Y los zapatos. Estos ya me quedan estupendos. Así que outfit completado. Tenemos el vestido que queríamos. Ah, ahora voy a elegir el peinado. ¡Ay, qué peinado más mono! Me gusta. Ah, y ahora el color lo puedo cambiar. Bueno, pues ahora como hemos estado bastante rato con el color de pelo multicolor, ahora por ejemplo me voy a poner rubia. Y yo creo que queda ya estupendo. Y pega mucho más con el vestido. Y el maquillaje creo que me voy a quedar con este. Ya lo veo estupendo. Así que genial. ¡Wow! Pedazo outfit y pedazo todo. O sea, vaya cambio. Ponía ahí que estamos conduciendo hasta el baile. O sea, que ya estamos llegando a el tan esperado día del baile. ¿Habré conseguido ser reina? ¿Me habrá votado la gente? ¡Wow! ¡He llegado! ¡Uy! ¡Este es mi vestido! ¿Cómo te atreves? Me acaba de descubrir. Ha visto que llevo su vestido. Y tengo que decirle. ¿Ha sido fácil o yo no he sido? Pues voy a decirle. Ha sido fácil. ¡Hala! Uy, se ha enfadado un montón. Me ha insultado y se ha ido. Max quiere bailar conmigo. Uy, uy, uy. Ahora los dos quieren estar conmigo. No, por favor, Laia. Baila conmigo. ¿A quién elijo? Creo que ya sabéis a quién voy a elegir. Tom no... Ni siquiera sabía que se llamaba Tom. Yo me he quedado todo el rato con que era el Crash. Pero elijo a Max. ¿Vosotros a quién hubieseis elegido? Yo es que me quedo definitivamente con Max. O sea, me ha caído muy mal este. Estoy muy feliz de estar contigo. ¡Ay, qué adorable! ¡Ay, ahora estamos bailando perfectamente! Tengo que conseguir hacer los pasos adecuados para que todo salga estupendamente. Besarlo o parar de bailar. Pues, obviamente, ¿qué voy a elegir? Pues claro. Y por cierto, estamos como solos, ¿no? De repente. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué monos! ¡Soy reina del baile! ¡He conseguido ser reina del baile! ¡He ganado! ¡Hola! ¡Qué bien! ¡He conseguido el objetivo! Somos rey y reina del baile nosotros. ¡Qué monos! ¡Qué estupendísimo! ¡Tarán! Me han dado una corona súper adorable. Bueno, hay gente que está un poco enfadada. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué me va a hacer? A ver, vete de aquí ya. ¡Espera! Yo debería ser la reina. Ha estado engañada todo este tiempo. ¿Qué? Ahora puedo o negarlo o provocarla. Bueno, creo que ya está. Ya hemos conseguido lo que queríamos. Ya estamos felices y contentísimas. Así que simplemente vamos a negarlo y a ignorarla. Estás mintiendo. Yo no he hecho nada de eso. Oh, ¿cómo te atreves? Hace una semana todo el mundo se reía de ti porque eras fea. ¿Qué? ¿Cómo? Pero si está prohibido el bullying en la escuela, dice esta chica. Está flipando ahora mismo. Ahora puedo hacer o que expulsen a Rachel del colegio o perdonarla. Bueno, pues vamos a expulsarla, ¿no? Sí, para ya quedarnos tranquilísimos. ¡No! ¡No puedes hacer eso! Sí, sí que puedo. Creo que sí, ¿eh? Lo siento, pero ahora soy la reina aquí. Uy, por favor. Se ha intercambiado los papeles totalmente. ¡Rachel, vete de aquí! Y hasta la profesora quiere que echen a Rachel porque ha estado haciendo bullying durante mucho tiempo y eso no puede ser. Así que la expulsamos para que aprenda lo que hay que portarse bien, obviamente. Vale, ahora tengo que hacer una charla de cómo he conseguido llegar hasta aquí. Y puedo decir que he creído en mí o que mis amigos me han apoyado. Pues voy a decir que mis amigos me han apoyado mucho y así, pues, es mucho más bonito que... Sí, sí, perfecto. Y creo que el juego termina... ¡Uy! ¿Ahora qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Esto continúa? Ahora estoy como mirando el móvil e intentando elegir trabajo o algo así. Necesito elegir un outfit para mi entrevista. Ah, vale, es como que ha pasado tiempo y ahora quiero ir a una entrevista. ¿Pero por qué tengo este pelo ahora? ¿Y por qué? No, no entiendo. Bueno, tengo que elegir outfit para una entrevista de trabajo. Así que estoy súper contenta de que el juego continúe. O sea, me parece súper, súper guay. Y ahora me está dando la opción de ligar con una persona que acaba de decirme no sé qué o abofetearlo. Bueno, continuaré en otro vídeo porque ahora ya estamos pasando a otra etapa de vida. Así que dejadme en los comentarios si queréis que haga una segunda parte y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!